2. Trimillonario proyecto en Chía. Y no se trata de un nuevo restaurante para tratar de competirle al gran Andrés. De por sí, Chía se está convirtiendo en un foco para atraer millonarias inversiones ante las dificultades que vive Bogotá por lo que sabemos. A los restaurantes, los sitios de rumba y los nuevos proyectos de vivienda se suma ahora la construcción de una nueva zona franca. Esta será de salud. El proyecto lo impulsa la Clínica Marley de Bogotá, institución que para celebrar sus 111 años de existencia aprobó la construcción de un gigantesco complejo hospitalario y de salud en Chía que se llamará Clínica Marley Jorge Cabellier, en homenaje al gran científico que vivió allí. Con esta construcción son 12 proyectos de zonas francas en salud que se desarrollan en el país, en las que se permite la importación de modernos equipos para la atención médica sin pago ni de aranceles ni de IVA.